...de esta primigenia civilización, las tumbas reales de Ur. Cavando en el espeso cieno, Uley encontró 74 esqueletos cuidadosamente dispuestos que habían sido enterrados la vez. El cementerio refiere el último viaje de un rey y sus acompañantes a la otra vida. A partir de ahí, se desarrolló una interesante historia sobre aquel funeral, y esa historia dice así. Primero excavaron esta gran zanja con una rampa a un lado. En la zanja, levantaron un sepulcro de piedra en el que colocaron el cuerpo del real difunto. Después, desfiló por la zanja toda la corte. Un miembro tras otro, con vasos de arcilla en las manos. A una señal, todos bebieron veneno. Cayeron a tierra y fallecieron. Y así, fue como el príncipe entró en la sepultura, acompañado por toda su corte. Este es uno de los ritos funerarios que describe la arqueología de las antiguas civilizaciones. El descubrimiento de la cámara funeraria de Ur fue un éxito de la arqueología y permitió revelar antiguos secretos de la primera civilización de la historia. Pero la ciencia por sí sola no puede llevarnos más allá. Allí donde termina el sendero, el poema de Gilgamesh aporta las últimas y asombrosas claves. Esas claves que nos devuelven a un jardín, a un lugar llamado por muchos, el paraíso. El jardín del Edén. Al comienzo Dios creó el mundo. Una historia que nos resulta familiar. En casi todas las culturas de la Tierra se habla de este o parecidos mitos sobre la creación. Es un anhelo irresistible en pos de un mundo mejor. Jardines del Edén, paraísos, el ser humano aspirando a una vida menos complicada, una vida de tranquilidad, a un premio por el duro trabajo a realizar. En el poema sumerio de Gilgamesh, el paraíso recibe el nombre de Dilmun. Es un lugar más allá de la tierra habitada por el hombre. Así figura en el mito sumerio del diluvio, ya que allí va a vivir el único superviviente. Y hay otros mitos que hablan de Dilmun, como el lugar en que todo es perfecto. Dilmun figura en la leyenda mesopotámica como una especie de jardín del Edén. Un paraíso, un lugar frondoso con agua abundante y fresco viento. Es un lugar de ensueño, una tierra de perfección. Pero también es el hogar de una serpiente. En la antigua epopeya, la serpiente roba la flor que confiere la inmortalidad. Y así, igual que Adán, Gilgamesh debe abandonar el jardín y morir. La idea del paraíso es al parecer universal. Pero ¿en qué se basa? ¿Ha existido realmente un lugar así? Las claves indican una ubicación lejana, pero real. A 650 kilómetros al sur de la antigua ciudad sumeria de Ur, se encuentra la isla de Bahrein. Una encrucijada de las rutas comerciales que atravesaban los áridos desiertos y los lagos de sal de Mesopotamia. Hoy Bahrein no tiene el aspecto de un paraíso, pero tuvo su época de esplendor, con abundante agua y vegetación. La vida era exultante en esta isla. Hace mucho, mucho tiempo, aquí se hallaba Dilmun. Pero ¿fue en realidad un paraíso? En comparación con el desierto circundante, debió parecerlo en efecto. Aquí había tanta agua que lo que ahora es una isla desierta, era un jardín exuberante con frutos por doquier. Y al parecer la vida de sus habitantes era una auténtica bendición. Más de 85.000 túmulos funerarios salpican este paisaje. Probablemente la mayor cantidad de tumbas del mundo antiguo. Estos huesos nos hablan de personas de mayor estatura y más saludables, y también más longevas, que en ningún otro punto de la región. Y en los túmulos funerarios hay otra clave más sorprendente aún. Restos de serpientes, embalsamadas según un ritual perdido hace más de 4.000 años. Aquí en Bahrein, encontramos a la serpiente, así como la encontramos en el poema de Gilgamesh. Y así como aparece en la Biblia. Nuestro viaje atrás en el tiempo ha atravesado las tierras donde un día moraron los babilonios, los asirios y los sumerios. Sería posible aventurarnos más atrás aún, hasta la tierra donde se oculten en las auténticas huellas de Adán. En este punto deben separarse la fe y la razón. Ahora sabemos que hubo una vez una isla del Edén en Mesopotamia. Podemos elegir y creer que era el paraíso. Y creer que era el paraíso. La Biblia Gracias por ver el video Gracias por ver el video